Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la Jabara de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La Plaza, Cuba para siempre Santiago, la casa de la Junta Cuba para siempre ¡Suscríbete!